y con el día bienvenido a un nuevo vídeo para el canal y quiero tener esto yo no sinceramente de verdad no quiero tener esta mierda en este bache de mierda no quiero estar y hoy veremos este comentario que fue dejado y sano go calma de reto con las habilidades que juega al way fire en nuevo suscriptor gracias por suscríbete y vamos a cumplir este reto que supongo con la habilidad de que juega al way el hombre que mató una tose para el daño bacano entonces seguro no se van a recordar eso por el way es leyenda en el free como se habla de free que habla de no hay gente y vamos a poner a nuestra habilidad que usa este brother ahora mismo y correcto por si acaso yo guste una habilidad que él usa en su último vídeo no es un vídeo de que vio uno no último y luego luce de otro vídeo y ahora vamos para acá aquí vamos a ver el personaje y menos aquí gente lo hay como luego es casi cero como pusieron mucho cuadra en luz a lo que está porque le demos vida algo con tú saben el árbol y todo ese raro a j y a sonia que sonia ya en verdad es una unidad donde se puede quedar el rato pero no se puede quedar así que vamos a jugar una parte de una a ver qué es lo que dicen esta habilidad es creo que vamos a jugar con ella pero hay que ver ahora no que la partida gran vaina y caemos aquí en vivazaki viene por dentro para acá te mueran en un rato porque tú que cae junto a mí bueno ya eso eso está claro en este muro de aquí bajando no loco y el tipo agarro y se fue ese cobarde se está escondiendo por ahora vamos para está encontrando el alma que está aquí pero decía por lo mejor te quiero este que en el aire yo no pego ni un coco no pego yo normal así que vamos en todo esto nos llevamos todo esto que está aquí tenemos a ser quieto no para fall sin no para fall escúchame que me voy a ver por lo que me voy yo porque lo voy a jugar mucho por el tipo me trompió la espalda aquí que me quito del cien catorce de vida me quito el crack por ello me voy a tuve un amor en un rato por si acaso dame lo tengo acá no desde el tipo no me paro por aquí estoy buscando el pan agente por el tipo no lo encuentro no lo logró ver pero yo voy a comprar algo aquí que voy a comprar no voy a comprar nada porque tengo puerto así si la pared y la práctica para él no te buscan compramos un papo compramos a estos ganadores esto en o el nivel es yo yo le digo la sub yo digo le canales y lo compramos por acá adelante por el tipo de grupo grande y lo estoy viendo y creo que como está para hoy esto no haya puto todo poder hay gente para allá arriba el tipo de aquí todos hay que hacer pero que este tipo está como loco que a murieres de pana para arriba por acá llegó otro orden en carro hay un plomo río fue arriba por un plomo río fue de verdad tengo la tigra no fui muy caco a triple x en el primero cayó el primero cayó el primero y me llamo de ruedera me buen se formó de enterrada gente y ahora por allá arriba muerte de tu primero negra traducido superador también allí por eso lo que dicen esta gente de cáncer de cáncer en el 5 tramo la mac 10 nos llevamos a ver de amor reclamó esto otra más 10 ya por acá arriba a ver los roles que están viendo aquí arriba a ver si aparecen pero no veo a nadie gris crack a nadie otra gente nada más veo paredes y caja loco como el time en con loco a ver si aparece alguien y aparecer no hay nadie por el tipo de llevados retorno supera hidro y ya lo tienen casi lleno loco y no la parte voy yo creo en la inyección gente quiero la inyección para revivir me casi digo una revividora el tipo ya lo tío todo que estaba ahí estoy escuchando un carro con ese que viene y le llegaron mente de otro lado el tipo de reis tiene y llegó otro clave y carajo por aquí trajente y toda gente que aquí esto se pone rudo como saber hay que romper el capo en vernos de esto tengo uno que arriba tengo el de llevado el de la pared amarilla con gris y está retiendo la palabra pero un poco y el pecho de los vamos a ponernos porque quieren que porque estamos contra de vida y se fue te crees la que robó y se llevo ahí ni uno se ríe para ver nada de comer es uno al otro ahí porque lo mataron hay que ver el tipo está puesto en época en mi parte por el paro y por comerlo y le rompimos y caco crack la porreo porque se tira por la cabeza de ustedes saben el huevo a mucho con el que me voy a que estamos cuando con su habilidad de les sale guapo por el que veo que hay un cuidado bueno en verdad todavía es que mucho ya te saben gente y movida que ya los quietos los tocados de ahí el tipo no dejó la inyección hoy de aquí me están rompiendo la espalda y me dan a 71 de vida crack y que en tendencia para gente acaso quieres morir te cree que el tipo me de grano fue a mente y lo enviamos a vivir el crack no te pase conmigo 20 brother que yo tengo el 3d con el que veo yo y eso no falla antes no sea mucho pero como es cara ahora y alma contra el chile es un problema en verdad tú dije por antes de cada aventura por el que mejor porque tenemos que también tiene un defecto porque es un defecto que no tiene mira el 4 que se le cortó subir el 4 se ve tuvo de verdad ahora vamos a lo que ha de tomar aquí y entera la multa de esto y hablamos ahora en verdad porque esto me lo que en este momento voy de aquí y voy y tengo cuatro pesitas grandes y seis gente y vuelvo a tener toque de aquí porque yo soy así un tipo siempre el dedo canal gente tengo un poquito de moneda y dame a ver si encuentro una inyección gente de revividor de que me de moneda de moda del todo lo que llevamos a tratar todo lo que tenemos toda la plata hay que ver venga pero no me parece la inyección lo común es no no aparece no luego no me diga a mí no 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 me de leyes no lo conoce y no loco en quítate como 20 mil pesos de moneda y no me digna no así no loco son unos maestros en el arte de maldad no quieren que yo encuentre una revividora con una inyección con ahora caso eso no se hace cargar esto no se hace de verdad yo soy el jugador tuyo tengo seis seis años jugando casi siete y tengo un paso de hecho como te quedan estos trozos de pidad que no fue pedido de otro pedir yo te estaba comprando y así me lo diste crack me están impactando 20 por la gente vamos para calante hay que ver que dice la gente no tengo otro cliente y quedaron 16 gente con ellos de ahorita y ahora quedan 11 gente conmigo quedan 10 y así no fue que hablamos crack y ven los tipos que por qué disparan afuera son a la locura yo no quiero todavía no encuentro esa novia no encuentro esa novia de disparan afuera zona así que brother no sé cómo se te pone yo me voy a entrar de aquí y ponemos también alzador aquí y mira dónde ven y que le puse la pared sin querer aquí tendré que romper esta pared que la puse buenísima el tiempo está respondiendo la pared pero no muero yo me voy de aquí crees lo ingramo el tipo de delante no 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 crack bro delifico del tipo con el operante a partir tiene la habilidad de del tipo que corre por ese que el tipo de esta suya se propone que rápido se me trae en el teléfono aquí el tipo mucho y así de boca bravo crack me creemos el bobo es ponemos por el equipo si como tres para juntas y su botiquí rápido que el tipo está medio agresivo y poder y te enviaré a mi mira ahora por tu casa a dormir porque eres de que fuente la o no que no puede funcionar en este juego el tipo de madero para pared después yo no sé poder posee tu parte junta y el carajo hay que ver que lo dice este tipo o no 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 pues tipo con el de libre bajo no bueno por aquí grande me crean tema tengo que pared de granada por el el tipo corriendo y el loco tiene esta suya en la hija de la suya ponemos una pared que le disparamos una pared de ahí sin querer este tipo es duro de matar vamos a ver el tipo está y me crea tanto de que le dispara tipo motores alto nomás me quedando parada de movimiento insano crack y lo enviamos a ver como se quedó parabellas tanto que jodiste mano favorito como que era hoy se lo merece me crea una escala y por nada te me damos esta partida con la que me gusta porque es por el respeto y que nosotros nunca muerto por si acaso así que vamos de aquí para allá tenemos cinco quincita quedan cinco gente conmigo hay que ver el hijo del libro hay un escándalo ahí pero nadie quiere aparecer o con él me parece yo voy a tener por el de cada hora mira el vaca y le explotaron fue que hace por todo tipo de gente de verdad vamos a tirar mal de carne que está aquí vamos a ver me nota que me voy a ir y me quedé con el equipo yo soy yo que te cuento con ella por el respeto estiramos por aquí tiramos esto 20 web con de tal la gente que por sí que tenga micro y punto que va a ser esta zona tan rara que para para hay que ver que dice en esto el canal que yo envié escáner porque creen a la gente pero con verdad creo que un crack aquí y sí 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 vamos a ver y ahora me estoy marcando 2 de un topo y abajo y uno por acá arriba y te crece de aquí que estás fui tocado el crack y voy por el tíquera mira me votaron la zapapita extremo otro de popita el voto está con un terreno que le tenemos otro o sea bueno el de 530 y no lo cual tipo usted en su padre de activa tenemos otro aquí tiramos otro más otro más me queda por el punto no me diga me que el tipo me mire no no se va a parar se va a parar con dimitri loco no 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 y este tipo que el tipo tiene otro mundo hay que tener miedo de crack pero que llegó otra gente no se quien fue que llego pero yo tengo que desgranar este porque me decoye mucha lucha y yo pongo hay que obviamente la inyección no perdonen la mala palabra pero hijo de su pinflor alvaro me llamo otro cliente para el técnico y la pared no me deja matarlo pero ahora la zona viene para él por mí otro momento hay que salir de aquí de una ponemos una por aquí por si acaso hay que poner hay que poner aquí por si acaso es un poco de la nancuara se eliminó otro crack nuevo con una partida tan buena y no vamos a tener 7 kills porque voy a ganar ahora yo digo algo lo compro lo mejoramos el chaleco vamos a tener un par de escáner para ver qué dicen estos bros que están aquí vamos a tenerlo y me marcó el brother ya después que el de 23 por el tiro por aquí bacano pero después por ti ahora tú siempre está en verdad ya que tengo la chaqueta de la temporada 10 pero no te pongas a fuerza y la tiramos aquí goko como mucho de pala goko es bacano pero nada más me gusta goko ya está suya está dura de verdad pero vamos a ver ando con novedad que juega lo guay el tipo me tiró río pero activó malísimo porque estoy lejísimo hay que ver el tipo de que saltando tengo que hacer un poco que se ponen a esta papita que le traemos otro le traemos otro el tipo corrió rapidísimo vamos a ver otra 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 pero me estoy dando yo mismo y me dejando el chaleco con la pared muchacho me dejando yo mismo en taillín con loco así que vamos a por acá nos lo tenemos todo el ambiente no importa va a tocar el crack eso fue muy fácil le pido muy caco a este bosaico pintamos hay conocer acá puesto un grado muy rápido pero este tipo no tenía vídeo no tenemos que ir porque lo quité como 100 ahí fue de vida chicos le damos en un próximo vídeo suscribirte comparte comentar un tope en que comenten ahí déjenlo comentar que realidad de youtube el cree que veo que te toquen lo que sea yo creo